Amigos, familia, apuntad esta fecha en el calendario, 9 de octubre, en lugar, Madrid. ¿Por qué? Porque vais a descubrir a un artistazo. Desde luego, viene de triunfo en México con su primer álbum y ahora seguro que repite éxitos en España, ya sea, pues no sé, enseñándonos a tocar alguno de sus temas, con unas clases de salsa o con su consultorio amoroso. Consultorio amoroso online. Bueno, estamos hablando de Juan Solo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy contento de estar con ustedes y, bueno, feliz porque estoy haciendo mi primera aparición en la televisión aquí en Madrid. Bueno, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Y 9 de octubre, concierto en Madrid. ¿Cómo te enfrentas a esa fecha? Pues mira, muy contento porque para mí regresar a Madrid con tan pocos meses de distancia que acabo de estar ha sido increíble. La verdad es que no estaba en el calendario puesto Madrid, pero a través de internet empecé a seguir a un artista español que me voló la cabeza con todo lo que hacía, cómo hacía protagonistas a sus fans de su carrera, como lo hace David Otero, el pescado, y lo seguí. Él me siguió de vuelta y me dijo, oye, he escuchado tus canciones y me invitó a abrir un concierto hace unos meses en La Riviera. Y hoy regreso para platicar de mi música, de este disco que tienes ahí junto, Guille, que es mi último bebé. Aquí está. Que yo cuando escuchaba a los artistas decir, no, es que es mi nuevo bebé, decía, ay, ajá, como que decía eso. Son palabras hechas, ¿no? Es lo típico de decir. Pero la verdad es que me doy cuenta que tener un disco es todo un trabajo. Y bueno, que la verdad es que yo, un artista mexicano que ha crecido a través de redes sociales, estar hoy en Madrid platicando con ustedes, pues es un sueño. Una pasada. Bueno, y en este concierto del 9 de octubre podemos escuchar a lo mejor temas como este. Bueno, querido corazón, este tema que estamos escuchando, bueno, y hasta el 9 de octubre, ¿qué tienes pensado? Porque aparte de que tienes muchas ganas de que venga ese día. Sí, mira, es un concierto que vamos a hacer en acústico dentro de una celebración que está haciendo Casa América que se llama Música en Palacio, dentro de un marco de América Nos Une, que es un festival que hacen por segundo año. Feliz porque soy el representante mexicano en la música y vamos a hacer un acústico para que la gente conozca las canciones un poco más cerca de cómo nacen. A mí me encanta compartirlas así porque de repente ya en los arreglos del disco y todo se alejan de cómo nacen en la sala de mi casa o en cualquier lado que me siento a componer. Y como siempre digo, voy a Guitarra y Corazón en Mano a transmitir estas canciones con las que quiero hacer una carrera y con las que quiero levantar la mano en Madrid como un artista que tiene ganas de que se escuche aquí su música y sobre todo que soy incansable cuando de buscar cómplices se trata. Pero de aquí al 9 de octubre quedan unos días y yo creo que Esther también te lo preguntaba porque tus fans están deseosos de organizar su agenda para saber dónde van a poder pillarte por banda. Claro. Así que ¿qué te queda aquí a estos días? Me quedan muchísimo. Estás de promoción, vienes a hacer una entrevista, ahora veo otra. Tengo la fortuna de que ya aprovechando el viaje hicimos una agenda de varias entrevistas, como te decía, pues al final los medios de comunicación para mí son muy importantes porque me ayudan a apoyar lo que hago en mis redes sociales y a llegar a muchísima más gente que seguramente hoy me está descubriendo. Y nos queda una agenda impresionante que pueden seguirme en mis redes sociales para que no se la pierdan, arroba soy Juan Solo en Twitter e Instagram y Juan Solo en Facebook, que mi página tiene un circulito azul y una palomita que es de que está verificada. ¿Quién es tú, verdad? ¿Quién es otro Juan Solo? Y entonces ahí pueden seguir todo lo que voy a estar haciendo y seguramente nos encontraremos por las calles de Madrid. Bueno, no es la primera vez que vienes aquí a España, ya has estado aquí y la última vez que estuviste aprovechaste para hacer esto. Vamos ahí al otro lado de la línea. Y del Atlántico. Y del Atlántico. Juan Solo, muy buenas. ¿Ya hiciste conciencia que estamos en otro continente? 9000 kilómetros nos separan del Distrito Federal y hoy vamos a tocar. Bueno, no hoy, mañana. No, pasado y el sábado. No puedo esperar, ya quiero tenerte. Tomarte la mano, llevarte a bailar. Los días sin ti me saben a muerte. Son tragos amargos de cruel soledad. Quiero que esta noche te quede... Bueno, aprovechaste. Y si está este vídeo, no sé si hoy se te ocurre hacer otra vez otro parecido, no sé. Estaría increíble. La cosa es que esa vez viajé con una persona de mi equipo de trabajo que tenía una cámara como las que hay aquí en el canal, que se ve todo increíble. Y ahora solo traemos la del teléfono, que seguramente algo nos inventaremos. Bueno, hay teléfonos y teléfonos. Yo soy paro de cantar en la calle y de hacer locuras. Me encanta acercarme a la gente así de la nada y de repente ofrecerles, cantarles una canción. Se me quedan viendo raro, pero creo que es súper buen experimento para mí como artista ver cómo recibe a alguien que no conoce mi música de repente una canción. Claro. Oye, Juan, un poco raro si es. De repente se acercan a un manito y te puedo cantar una canción y dices, pues estupendo. Pues venga. Estupendo. El álbum se llama Ni Solo Ni Mal Acompañado. Así es. Quiere decir que te has rodeado de gente muy buena. Y que me ayudaron a fondear este disco. Yo hice, pagamos este disco haciendo un crowdfunding con toda la gente que me sigue. Nos pusimos la meta de juntar 250 mil pesos, que son como 13 mil euros más o menos en 45 días, y los juntamos en 38. Y para los 45 juntamos 278 mil, que deben ser como 13 mil 700 euros o una cosa así. Y con ese dinero es que hicimos esta producción, feliz, porque no se podía llamar de otra manera, Ni Solo Ni Mal Acompañado. Y también porque son 12 canciones que me encanta cantar en vivo. Y creo que es lo único que no puedo perder de vista, hacer canciones que me guste cantar, porque si todo me sale bien, las voy a cantar muchísimo, ¿no? Bueno, buenas compañías. Y de hecho, una de esas compañías estuvo aquí con nosotros. Nos habló de ti. Bueno, vamos a ver de quién estamos hablando de esa compañía que está con Juan Solo de vez en cuando. Bueno, el pescado, el pescado, ¿cómo surgió el momento ese de colaborar juntos? ¿Cómo fue eso? Mira, la verdad es que fue totalmente inesperado para mí, porque yo soy fan de lo que hace. O sea, este video es una muestra de cómo en algo muy simple puedes tener algo creativo y además llamar la atención desde el segundo uno. Me gusta muchísimo cómo ha llevado su carrera y desde México, yo intentando también no hacer lo clásico que es ir y firmar con una compañía, que la compañía decida todo. Me gusta involucrarme así, ensuciarme las manos de mi proyecto, saber hasta lo que a lo mejor ningún artista sabe, ¿no? Cualquier cosa que te imagines. Y le escribí por Twitter y le dije, soy tu fan, estoy viendo todo lo que has hecho para la salida de su último disco de Ultramar. Y pues me contestó y me dijo, oye, me encanta lo que haces, voy a México pronto. ¿Eras fans el uno del otro? Sí. De repente... Somos muy seguidores de lo que hacemos y contentos porque somos un tipo de artista diferente, con un ADN distinto. Bueno, su concierto en el que pudiste participar, además fue promovido por sus fans. Sus fans fueron lo que de repente hicieron campfunding para crear su concierto y la Riviera. Es que a mí eso me encanta. Me encanta porque me hace ver que las cosas son posibles y que no hay pretextos. De repente los artistas somos expertos en echarle la culpa a otras personas de lo que no sucede con nuestras carreras y creo que el pescado y yo hemos aprendido a tomar acción de lo que no sucede y dejar de responsabilizar a otras personas, ¿no? ¿Te ha influido en algo él? Porque dices que eres fan suyo y a lo mejor a la hora de componer o tal... Mira, a la hora de componer trato de ser más Juan Solo porque creo que eso pues ha sido mi sello. ¿Juan Solo solamente Juan? O sea, es como... Lo que ha gustado. Yo soy Juan Solo solamente Juan. Solamente Juan Solo. Pero en la manera de promoverme y de cómo reinventarme, por supuesto que me inspira porque después de haber estado en un grupo como el Canto el Loco, hacer tres días las ventas abarrotado, tener la capacidad de reinventarse como lo ha hecho él se me hace impresionante. En el disco también vamos a encontrar temas como este otro de aquí. Sí, la verdad Juan, ¿cuántas peticiones hubo para que el videoclip empezara así? Para que empezara contigo sin camiseta en la cama. No, la verdad... ¿Cuánta gente te lo pidió? Ninguna. Eso fue idea del director porque yo en realidad lo único que quería era... Tenía la idea, me gustan mucho los pandas y los empecé a ocupar por un emoji de WhatsApp un día que tenía unas ojeras impresionantes. Y lo utilicé y de ahí se quedó, como siempre lo ocupo y dije, bueno, necesito hacer algo con un panda. Y tenía la idea de hacerlo de las botargas, que se enamoraran, etcétera, pero no al principio y eso ya se le ocurrió al director como que me levantara a trabajar de botarga en una tienda de cupcakes. Y pues nada, ahí surgió al principio y ha gustado el principio y al final también. Ella es Natasha Dupeyron, es una actriz mexicana muy importante con muchísimos followers en sus redes sociales y también me ayudó a catapultar esta canción y a que se escuchara mucho más. Bueno, uno de los objetivos de tus canciones es trascender, trascender como lo ha hecho este siguiente cantante. El rey, y digo yo que como mexicano no te atreverías con una rancherita en algún momento. A mí eso de que lo de ay, 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 me encanta. Con el pop no pega mucho este, pero con una ranchera vas a arrancar. A nosotros nos pasa con el ole, eres español ole, eres mexicano, ay, 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 ay. Sí, la verdad es que es parte de la cultura como mexicano. A mí me encantaría que cuando crezca mi música se convierta en algo así. Es mi más grande sueño porque yo me sé las canciones de José Alfredo, pero jamás me he puesto a aprenderlas. O sea, como de voy a descargar la letra en internet. No, o sea, forman parte de mí, de mi ADN de ser mexicano. Y me parece increíble cuando un artista puede trascender de esa manera y convertirse como parte del inconsciente colectivo de los mexicanos, que además de ser un montón, cada que nos encontramos en algún lugar, por ejemplo, ahora espero que el 9 vengan muchos mexicanos a verme acá. Seguro que sí. Pues nos sentimos súper orgullosos de haber nacido allá. Bueno, aquí también tenemos un artista que ha trascendido y que sabemos que a ti te gusta mucho y es nada más ni menos que él. Joaquín Sabina, ¿cómo a un artista mexicano de repente le llega Sabina? Mira, yo empecé cantando en un café chiquitito para unas 30 personas más o menos y tocar Sabina era de ley. De ley porque es como ir a clases de composición sin conocer al profesor. Después, cuando me entré mucho más en Sabina, es una manera de escribir que a mí me encanta, de no poner lo primero que se nos viene a la cabeza, sino de verdad buscar esas palabras que digan. En el momento en el que yo escuché lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, así dije, no puede ser, o sea, no puede ser que a alguien se le ocurra algo así y de verdad para mí Sabina es un gran ejemplo en muchos aspectos, ¿no? Hasta verlo en vivo, ver su banda que sigue siendo la misma de siempre, me encantaría que eso me pasara a mí también. Vamos a escucharle un poco más a Sabina. Claro, vamos, por supuesto. Conciertas en el Palacio Deportes de Madrid, increíble. ¿Te imaginas una vez tocando así para 12.000 personas? Ahí Sabina va mucho al Auditorio Nacional en México, que es un lugar para 10.000. Por supuesto que se siente un poco distinto porque este es más estadio, ¿no? Se siente más estadio, pero también cada vez que arranca en el Auditorio Nacional es todos volvernos locos desde Princesa o 19 días y 500 noches o contigo. O tantas otras. O tantas otras son canciones increíbles. No, Juan canta, pero además de cantar, pues sabe hacer trascura, sabe hacer muy bien y además nos deja tutoriales en internet. En fin, hay que verlo. Vamos a ver si aprendemos algo, Guillermo. Hey, ¿cómo están? Soy Juan Solo. Bienvenidos a la azotea de una parte de Molcajeta Studios. Así que si pasa algún avión, no te espantes. Es parte de esta gran producción que hemos preparado para ti para este segundo video de las clases de salto. Como te enseñé en el video anterior, vamos a repasar una cosa nada más, que es el conteo. El conteo es del 1 al 8 y el 4 y el 8 no se cuentan. Entonces hacemos lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto te lo digo porque hoy vamos a aprender a hacer las dos vueltas que existen. La vuelta derecha y la vuelta izquierda. Obviamente mi vuelta derecha la vas a ver como izquierda y la izquierda como derecha porque me estás viendo de frente. Voy a explicar la vuelta derecha que es la primera que vamos a aprender hoy. Entonces eso empieza con el pie izquierdo adelante como si fuéramos a hacer la base. Después giramos en el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, ya Juan, tú lo explicas muy fácil. Hay que leer a la primera derecha, tal, no sé qué. Uno en el 8, el 8, no sé qué, no sé cuántas. A ver. Esto es bailar salsa. Bailar salsa en línea. Intentos explicarnos y bueno, a mí me gustaría ver. Es como bailar realmente salsa, pero bueno. Claro, tú quieres bailar salsa. También hay videos en YouTube bailando con mi hermana. Claro, ve que hay esta cámara lenta. Espera, claro, tú lo que quieres es bailar salsa con él, que te lo estoy viendo, Esther. Cuando quieras, Esther. Mi hermana aprendió a bailar salsa en línea con un profesor. Yo no sabía bailar en línea, siempre me gustó bailar, pero cuando mi hermana se quedó sin instructor me dijo tú vas a bailar conmigo y me enseñó. Entonces se ha vuelto increíble porque cada vez que veo a mi hermana tratamos de bailar en donde sea. Nos gusta bailar en el supermercado, nos gusta bailar en la casa, donde sea que estemos ponemos una salsa en el celular y nos ponemos a bailar. Pero es que tú bailas, interpretas, cantas y si aunas todo eso es porque puedes hacer un musical también, que es donde se canta, se baila, se interpreta. Entonces este es uno de los que ha sido a lo mejor el más famoso de España, yo creo que más tiempo ha estado y has triunfado en México. Hoy no me puedo levantar. Ha sido increíble para mí porque viene la invitación después de hacer una participación especial que era cantar la última rola del musical que es Vivimos Siempre Juntos y cuando me subí ahí a ver a la compañía, a los bailarines, todos junto a mí, sentí una energía completamente diferente a lo que había sentido en mi vida y dije quiero hacer esto. Me invitaron a ser Mario y tuve la fortuna de protagonizar el musical durante unos seis meses hasta el domingo pasado que viajé para acá. Sí, pero no lo cuentes, Juan, no lo cuentes. Vamos a verlo, lo tenemos. Ok. 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 La revolución, se notaba en cualquier caso, que el aire de ciudad, que si... Bueno, y a esta ese musical no me puedo levantar, que como decía Guillermo, ha sido un exitazo aquí en España y allí en México también. Y dices, bueno, nada más, lo has acabado, has venido aquí directamente. Increíble. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido una experiencia inigualable, no lo cambiaba por nada. Me dejó crecer mucho en el escenario, aprender de todos mis demás compañeros que había, por ejemplo, hay un actor que se llama José Daniel Figueroa, que estuvo haciendo colate aquí en Madrid durante una temporada bastante larga. Son gente que se adueña del escenario y me lo contagiaron, me dejaron jugar a ser otra persona. Y de verdad, convertirme en Mario Postigo durante tres horas por muchos fines de semana, me encantó. Una experiencia que no se ha vivido. Se está mosqueando porque nos está viendo. ¿Qué es eso? Tenemos una cosa. Sí, sabemos que también te has convertido en Mario Postigo, pero que también has sido doctor, estudiaste medicina durante unos años y nosotros queremos ponerte a prueba. Tenemos aquí un juego clásico, pero hay que montarlo para que no lo vea. Tiene unas reglas especiales. Vamos a poner todo así. Sí, bueno, las reglas que se lo hemos puesto nosotros porque queremos. Exacto, son unas reglas complicadas. Vamos a poner todo así. Exacto, tenemos que hacerlo así. Venga, tienes que operar. Tienes que operar sin ver. Exacto, sin ver. ¿Pero tú crees que va a poder? Sí, sí, yo creo que sí. Se lo ponemos así sin ver. Y tienes que ponértelo un poco más girado y vas a tener la ayuda del monitor para poder sacar algunas de las piezas. Quíratelo si quieres para que estés un poco más cómodo hacia ti. Lo voy a acercar así. Y solo vas a poder mirar en el monitor para poder sacar algunas de las partes del cuerpo. Venga, vamos a ver. Pero no veo nada en el monitor. Claro, esa es la movida. Es lo complicado. ¿Me van a hacer trampas? A ver. Estoy buscando si encuentro. Ah, mira, 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 tienes el monitor. Ah, esta. Bueno, ahora, venga, comenzamos ahora. La cosa es que mi mano... Vamos, a ver si aciertas a sacar, por ejemplo... Ahí, el corazón, ¿vas bien? No. Este es el momento quirófano. Soy derecho, soy derecho. Bueno, como doctor ya hubiera suspendido, no es por nada, ¿eh? Vamos. No, ya hubiera matado aquí a... Estás asesinando al paciente. Voy a ser así. No, eso es trampa. Oye, Juan, te digo una cosa. Mejor canta. Mejor canto, ¿eh? Sí. Mejor canta. O baila. Pero no, lo de doctor, mejor. Hombre, como doctor sí que tiene futuro. A lo mejor no doctor de quirófano, pero sí con un consultorio que tienes online. Así es. Un consultorio donde haces consultas de este tipo. ¿Cómo están? Soy Juan Solo. Bienvenidos a Martes de Video. Un martes del mes lo vamos a dedicar a el doctor corazón. ¿Quién es el doctor corazón? Yo, man. Mis dos años estudiando medicina me avalan como alguien que puede... No, eso ni el caso. Todas las veces que me han roto el corazón y yo se lo he roto a otras personas y he sido totalmente pésimo en el tema del amor, me avalan como para poder aconsejarte a ti que tal vez estás confundida o confundido y no sabes qué hacer respecto a alguien que te gusta. Vamos a empezar con nuestros tres primeros casos este martes de video. Vamos a empezar con Evan y Cecil, que nos cuenta. Tenía un novio, nos amábamos y todo, pero terminamos. Nos volvimos a encontrar después de tres años. Él tiene novia y yo no, pero aún así salimos y nos besamos y así. Él sigue con su novia y dice que así me quiere. Lo quiero mucho y le aceptó todo por eso, pero no sé si quiero decirle que ya no sigamos así. Pero en parte no quiero porque no quiero dejar de verlo. Por más que intento con otra persona, no puedo. Llora y espera que Juan le preste su hombro. Primero que nada, obviamente te presto el hombro. Lo segundo es que me parece súper mal que él teniendo novia como que te siga tirando la onda y tal. Pero entiendo porque obviamente sus primeros amores cuesta muchísimo trabajo cerrar el ciclo. Y hay gente que inevitablemente cuando la vuelves a ver como que emocionalmente como hay cosas sin cerrar, te mueven. Entonces seguramente eso te pasa con él. Pero la verdad te aconsejo que no sigas. Primero, porque no está chido que él teniendo novia como que tenga ondas contigo. Porque no te lo mereces, lo segundo y principal. Y tercero es porque él está en una zona muy cómoda en la que va y se besa contigo y... Doctor Corazón. ¿Cómo ven? Pueden checarlo en mi canal de YouTube. Me encanta el consultor. Para que vean los otros casos. No está chido. Bueno, lo que está chido... Lo que sí está chido... Este momento. Claro, con la guitarra lo único que esperamos es que nos cantes. Pero por supuesto, se llama extranjera. Fui como siempre a aquel lugar, la misma mesa en el rincón, lo mismo de tomar. No hizo falta preguntar, eras nueva en la ciudad. Con ese acento de extranjera me embrujaste el corazón. No me quería enamorar. Sabía que tu viaje pronto se iba a terminar. La situación ya no es normal, hoy te voy a confesar. La vida no me sabe a nada, si me faltas, será la menta de tus labios o tus besos de café. El chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelve loco y me aceleran los latidos. No te me vayas, que sin ti yo estoy perdido. Con este amor fabricaré un par de alas que me lleven hacia donde estés. Dime un punto cardinal, dime dónde aterrizar. La vida no es normal, la vida no me sabe a nada, si me faltas. Será la menta de tus labios o tus besos de café. El chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelve loco y me aceleran los latidos. No te me vayas, que sin ti yo estoy perdido. Será la menta de tus labios o tus besos de café. El chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelve loco y me aceleran los latidos. No te me vayas, que sin ti yo estoy perdido. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, espectacular. Estuvo padrísimo. Estuvo padrísimo. Qué chido. Bueno, muchísimas gracias. 9 de octubre. 9 de octubre. Conciertazo. Sí, Música en Palacio y Casa América. La entrada es gratuita, así que vengan un poco temprano. Abren a las 7 y yo toco a las 8. Así que no hay excusa para perdérselo. Como no hay excusa para regalarte. Antes del concierto, después ya sabes, un vasito de leche de soja. Perfecto. Ahí está, para calentar la voz. Muchísimas gracias. Mucha suerte, Juan. Muchísimas gracias. Gracias, Juan.